Si queréis comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy bien chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege Y ayer dimos el ganador del sorteo que estamos haciendo en este mes de abril El sorteo de los 4920 créditos R6 Tendréis abajo el link donde digo el ganador y todas estas vainas Pero bueno, os voy a dejar ahora mismo con este pedazo de videito Donde, madre mía, el impact trick que hago por aquí Y además es prácticamente calcado a uno que vimos hace unos pocos días Sin mucho más que decir, espero que esté pasando un muy buen fin de todo el mundo Y no nada más Que sepáis que estamos muy a tope con el canal secundario De hecho, hace dos días subimos un nuevo juego al canal secundario bastante guapo De hecho, está nominado a GOTY O bueno, va a estar nominado a GOTY porque es un pedazo de juego Es de los pocos exclusivos de Play 5 que habían sacado Y la verdad es que merece mucho la pena Os dejaré abajo el enlace en la descripción Y también justo allá arriba como estáis viendo para que lo veáis justo después de este videito Ya sabéis que necesito muchísimo apoyo en el canal secundario Porque obviamente está, de momento, bastante mal posicionado Porque es un canal bastante nuevo Es un canal bastante complicado para posicionarlo Ya que como ya sabéis, los canales de variedad es bastante difícil que estén arriba No es igual que este de R6 Que si solo subes R6 Pues obviamente al final te vas a ir posicionando sobre R6 Pero si subes muchísima cantidad de videojuegos La variedad es muy diferente Por eso os pido enormemente que vayáis a darle ahí un bricotazo like A todos los videitos Y de paso, si os gusta el canal, si os gusta la variedad Pues os suscribáis, mi gente Un placer, y así que sí, os dejo con el video Hasta la próxima, adiós ¿De cuándo hubiese soportado bien contigo este dato amuleto? A ver que hubiese soportado bien conmigo entre comillas O sea, yo este año ya podría haber tenido el amuleto Pero muchos ya lo sabéis Yo no puedo tener el amuleto porque estoy de contrato con el Neva Vale, por eso no puedo tener el amuleto Si me comentaron que iba a haber salido Podría haber salido en la temporada 1 del año 6 Es decir, que hubiera salido ya mi amuleto Pero lo dicho, no tengo O sea, no les gusta De hecho, lo he dicho muchas veces No les gusta que esté con el Neva Es por eso, no es por nada Vale, vale Si cierras que le cierre Eh, bonito aquí, eh Parece que tiene ese pixel ahí Que le pueden pillar desde fuera Pero bueno, se puede Se puede hacer algo guay Hemos puesto principal y azul, ¿verdad? Vale, principal Va a tirar el tío que nada Vale Una afuera Le podemos hacer el Bandit Trick O sea, el Impact Trick Vale Madre, venga, venga, venga Vámonos Amigos, esa gratis, ¿va? No tiene puta granada, tío No, la tiras fuera, tú La cantidad de hostias que han pegado ahí, tú Vale, lo bueno es que no tienen absolutamente nada Se han gastado flashes de granada ¿Esto que es un puto equipo de 5 o qué? Ambling Amplying, ¿no? Está cerrado eso Uy, qué bien, vale ¿One on main? Ahora es que me tengo que encerrado, ¿vale? Te voy a aguantar al máximo que opeda Pero está complicado que te cagas, tío I'm blind Pero, I'm blind, la pronunciación Blind, ¿verdad? No, no blink ¿Está metido? Hostia Se me activa una mierda del status este, tío De Greperia Se me activa una mierda del status este, tío Y yo, 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 yo tengo 1 ¡Joder! Joder ¿La son main? Y se murió Y a su pierna le llamó Es que iba a decir algo, pero no puedo decirlo aquí en vivo, la verdad Nice info, thank you He hecho buena info, gracias Me ha dado muy buena info, la verdad Vale, pues la verdad es que Lesion es una máquina De matar Ah, mira, otra vez Chicken, Chicken es el suscriptor que Que no es suscriptor, la verdad, pero ya podría ser, la verdad También te digo Blink, está bien dicho, ¿verdad? Vale, lo sabéis aquí Intentando aprender inglés, poquito a poco Que hemos dicho Blink, hemos quedado como un subnormal No pasa nada, siguiente, ¿cómo se dice? Blind, pero para la siguiente Quedamos como unos genios I'm bling, no estoy bling I'm blind Estoy cegado, no veo No veo un culo, gente Esto podríamos abrir la calabra de ellos Eh, pero bastante bien, eh O sea, hemos evitado Bueno, hemos evitado, también te digo La segunda granada La he liado O sea, ¿por qué la he liado? Porque la he tirado a tomar por saco la granada Vale, en plan, ya ha rebotado muy lejos Tiene que haberle pegado a la pared Si no sé qué lo hacía Aún así Hemos hecho O sea, hemos roto Una exotérmica Hemos hecho que gastaran Granadas Pero por todos lados Hemos gastado Todas las cegadoras Todas las granadas Hemos gastado todo Todo lo que tienen, todo Lo hemos hecho muy bien, la verdad No voy a engañaros Lo hemos hecho bastante bien Este habría que reforzarla De hecho, no sé por qué he cerrado aquí a mi izquierda Puede haber dejado una y tal Pero bueno Vamos a suponer que está reforzada ya toda Y se marchó Así escuchamos bien Que si viene por ahí, ¿vale? Ahí cerra todo esto Aquí podría haber de verte una rodación, tío ¿Ves? He que la he liado Partamente Voy a caerme yo en este Así me puedo quedar Cubriendo tanto este como aquel Mira, este tío me gusta Me da Va dando buena información y tal ¿Sabes? Es blanco el El amuleto este El esto de lesión Sí, ¿verdad? ¿Por qué se ha venido este para acá? Tenemos uno en aquella A ver, sí, tengo ya Voy a esperar a que se vaya el de la doble Que lo estamos escuchando rapelear Y tiro allí un pincho, ¿vale? Porque al ser una rotación ¿Por qué suele venir el enemigo? El guerrero está cubriendo Creo que bien Me está mirando la ventana En esta situación es O pillas a ver el ángulo O no lo pilles Pero no te pongas a hacer Ahí va O sea, no vayas a hacer Fiat desgustos también, ¿sabes? No hagas eso de Me asomo Me quito Y me vuelvo a asomar al rato Porque el tío igual ya está ahí apuntando ¿Sabes? Vale, hemos tirado una afuera Y otra en la rotación, ¿vale? Igual esta es demasiado cortita Pero bueno Deberíamos preocuparnos de aquella También te digo Pero no debería preocupar ¿Vale? ¿Veis? Ahora sí me escucha Vale Nice shot Light shot, buen tiro Vale, pues ya que estamos aquí Vamos igual a coger otra posición No debería haber nadie por aquí Voy a esperar a tener un pincho más Y lo pongo en aquella, ¿vale? Vale, pues cinco para dos Vamos a ir a por esa Kali Hay dos aquí, de hecho Vamos a cubrirla El amigo En la frente Me la he comido entera, tú Es una persona No tiene bala en principio Se ha cargado a la Heda, tú Lo último es Oh, what the fuck Esta Kali ha rotado Pero... Este no estaba aquí, ¿eh? O sí Este ha matado al compi Ahora estoy dudando, tío Ok, va a ser buena Buen tirote, amigo Va a estar dudando El 17 estaba aquí Vale, queda O bar O cocina Cocina es muy buena, ¿eh? De hecho, fíjate Este es de los pocos mapas En las que las cuatro posiciones Del lugar Son muy buenas, tío Vale, además hay con Lesion Lesion es una jodida Tocada de pringa, ¿eh? Una skin lila Que no sea esta ¿Podemos elegir este? Vamos a elegir el pringos este Bueno, el purple ya lo tengo, tú El purple Y este, este No tengo ninguno Este ahí, lilote Vale, vamos bastante bien, ¿eh? De momento llevamos dos de dos defensas ganadas A ver si podemos ir en camino a la tercera O la habríamos agafado por consiguiente Esperemos que no Es verdad, gente No le he puesto el Lesion O sea, el Elite de Lesion al compañero, tú A este Qué fail Bueno, se me ha pasado, entonces Sí, en principio tengo todos los Elites Pero, pues, se ve que no lo he puesto Si me matan, salgo y entro y lo pongo, ¿vale? Plan, por tenerlo, listo, vaya Tiene que haber otro más Escuchados No, vale Oh, sorry Sorry Te ha asustado, amigo Hombre, casi sin querer, hostia No sé dónde ponerla aquí Oh, aquí una mira Vendría muy bien, ¿eh? No lo he reforzado ni el tato Lo he reforzado yo Y me han pillado como el tonto del equipo Me han pillado como el tonto del equipo El que lleva la agüita El que refuerza Vamos a reforzar esto No, la pica por todos lados Eh, tú Sí, tú Dale like Que aún no te he visto Dale like Corre Eso me parecía Venga, hasta ahora Vale, bien Esto podríamos abrirlo O cerrarlo ¿Qué pasa? Si lo abrimos de aquí Nos vende desde aquí Si lo abrimos de este Nos vende desde el otro Creo que me vende desde este La verdad Aquí voy a poner una trampa En esta de aquí Y se marchó Eh, mira Uh, qué bien Qué bien Tiene aquí un montón de cositas ¿Vale? Vamos a defender entonces de aquí Era mentira Me cago, me cago Me cago Voy para adentro Vale, si se pone aquí Y compie Me he quedado yo aquí entonces Vale Me voy a quedar aquí Como un titán Vale, de aquí no me espera Si viene alguien por aquí Eh, ¿qué ha pasado? Uh, hasta sí que es cierto Que esto debería quitarlo Aunque no creo que le dé, ¿no? O sea, está muy lejos De aquella persona que está allí Recargo Tengo una granada Por si van entrando por trofeo Aquí la envolvente Ojalá, tío, crack Eso es abrir arriba Van a suponer Que no van a venir por aquí Han encontrado bombas de A Vale Eso es un melusi ¿Dónde estaba ese melusi? Han entrado a trofeo ¿Vale? Y estos putos cristales, tío Guerrero Lo he dicho Vale Es re humilde, ¿eh? Eh, el O'Neill ese Cada vez que le pegan Nice shot, ven tiro, ¿eh? Vale, el príncipe no me va a venir Por aquí abajo, eso espero Mierda, me acaba de ver Tonde este Vamos a ponernos aquí Se le han comido Ya le viene uno por abajo La verdad es que lo parió Tenemos que hacerlo rápido Tenemos un glitch A nuestra izquierda Vamos Cabrón, estás aquí Gente, a la tope, ¿vale? Y está arriba el cabrón Todavía esperándome, tío Cuatro patroes y está todavía El tío cortándome Pegando ahí a tope Pues este seguramente Era el que me ha droneado Por abajo Eso aunque se vea así No debería ser así, ¿vale? Qué pena, tío Pero yo pensaba Que iban a estar ya Eh... Puseando Pero no, no estaban ni puseando Ni leches, tú Qué pena Bueno, dos de tres Lo he dicho Hemos agafado la ronda Una pena Ya ves tú Treinta segundos de ronda Y viene un tío por abajo ¿A qué cojones pinta Un tío que venga por abajo? ¿Para qué? Después de treinta segundos ¿Qué quedan ahí? Vale, vamos a cogernos seguramente Un heartbreaker Heartbreaker Y esperemos que... Me hagan más con un heartbreaker Vamos a coger Thermite Y si no podemos entrar Por el garaje principal Entramos por el trasero Vale, tenemos Pepos Granadas Cegadoras Para limpiar por si acaso Lo único que me puede evitar O ayudarme con los... Las baterías y tal Bueno, ahora mismo es este Solo este Bueno, y Twitch Bueno, esto es un buen Twitch Muy bueno Lo he cogido Lo he cogido, se da Let's go Bueno, la gente puede estar arriba Dame que va, vale Tiene mute Ok, dokie Vámonos Que me inhibe Si lo podemos marcar desde aquí Para que el tío La Twitch no se meta a tope No voy a verlo, ¿verdad? No, no puedo verlo No, una pena Vale, si no puedo verlo Yo, significa que no puede romperlo Vamos a ver a la Twitch Tarán, tarán Tan, tararara ¿Ves? No va a poder Vale, vamos a poner El respawn bueno Ahí estamos bien Aparecemos Cuidado con los spawnquileros Este dronecito aquí Más o menos Escondí la hierbita En los yerbajos Vale Hay dos personas Que todavía no han matado Nada en dos rondas Tres rondas, perdón No pasa nada Mientras que apoyen Vale, está bien Vamos cubriendo Esta está Vale, eso es un castle, ¿verdad? Pues eso es castle Es buena idea Vale No puedo romper esta mierda No hay nada No puedo ahí, tío No puedo La única que podría Sería la as Pero la as No tiene pinta De hecho, la as va a surrusar Nada, no se puede No puede No podemos hacer nada por aquí Vale, porque no es el trasero De hecho Tira granadas Guerrero, tira granadas A la dronera Tira granada Granada, granada No va a tener yo creo Nada, que Mario Mario despacito tú Mario sobre Nada, vamos trasera Ah, ya no tiene granadas No, la La finca Cuidado que se nos ha matado Vale, esa es buena Eh, no debería ser el primero que entra Vamos a ir con la as Antes que lo maten Buena, compañero Corre, corre, corre Vale Vale Vale, no tiene, no tiene Vale A esto le han hecho una cagada Bastante grande Voy contigo, titán Si te matan voy contigo Venga, a tope A tope, a tope Tira, tira, tira Allí, tiene que estar allí Pues hay que abrir esto, eh Abre, abre Eso te iba a decir Abre por aquí Vamos bien, eh Se va a romper seguramente esa No Vale, si el que se muere Que es el que está aquí Entramos, eh Dispara y jala Una vez una Una vez más Una vez más Está aquí, está aquí Vamos a decirle Qué grande es este Estás tú Que tiramos aquí la granada ¿Sabes? Qué buena La he hecho muy bien al final, eh La he hecho muy bien al final La as Muy, muy bien Y nada, pensaba que la La finca tenía granada, tío Como le hacen cambios Literalmente nada de tiempo A todos los operadores Que si ahora tienes granadas Que si ahora tienes claymore Ahora tienes humos Ahora cegadoras Ahora tienes planchas ¿Qué tienes ahora? No lo sé Vale, vamos a ir igualmente Con Zermate De hecho, ¿qué tiene ahora? Ahí ya Eh Pa, 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 pa Tiene o cegadoras O O sea, o la plancha pesada Vale Está bien que se vea de aquí, eh Sin tener que darle Oh, quiero que no pasa nada, va Sí, tiene Tiene la plancha gorda, vaya La planchita gorda Me llevo esto Perfecto Por eso, buen trabajo de aquí del amigo, eh Buen pusito que se ha marcado Hemos ido todos detrás de él Eh, nuestra idea era literalmente Comernos Bueno, que habéis visto He puesto la claymore Porque íbamos a entrar a plantar Al otro lado Pero en el momento que he visto Digo, no, ahí no se puede Digo, tenemos que romper la otra Porque hicimos eran los dos Mirando hacia esa Y lo peor Que nadie ha ido por el principal, tío Habéis visto que De los tres que hemos entrado Por principal Uno, que he sido yo Ha ido por azules Y luego he visto que estábamos todos en azules Porque yo pensé que iban a ir para principal ellos O sea, para escaleras principales No están abajo Van a ir arriba entonces Sí Vamos a entrar por jacuzzi Aunque tenemos Ah, no, no podemos entrar por jacuzzi Somos Somos Thermite Tienen un alivio Vale Vamos a ir por El balcón Y nada Intentamos allí Abrir y tercer Vale Si pasa por atrás Es porque considero que Es más Es más fácil Vale Vale Puta madre, tío Es frost trap O trap frost Frost trap, ¿verdad? Le he pegado de disparos, tío Pero son tres, creo Vale Abrimos aquí Y entramos Vale Oye, bastante buen trabajo del equipo, ¿eh? Muy bien Yo llego el pay La verdad es que Mi tiese Bien hecho, titanes Ole, ole, ole Bastante bien Además hemos aportado todos bastante Al final hemos remontado Porque en la tercera ronda Había dos personas que no me han matado a nadie Al final, fíjate Buen trabajo, amigos ¡Suscríbete al canal!